Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Regidores, síndico, en mi representación del gobierno del Estado, del señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al no estar presente en el informe de gobierno el ciudadano presidente Ignacio Salvador, tengo que retirarme ya que la invitación a la que se nos fue remitida fue al informe en sesión solemne de Cabildo. Entonces, me retiro porque el gobierno del Estado no se va a prestar a este tipo de situaciones. Con permiso, que tengan un buen día.